Allá andan los de derechos humanos de organismos internacionales que guardaron silencio cómplice durante todo el periodo de masacres y de torturas y de protección a las bandas del crimen organizado. Nunca dijeron nada. Y ahora, muy preocupados por la militarización en México. ¿Cuándo Naciones Unidas se pronunció estos organismos que supuestamente defienden derechos humanos por simular, por fingir, por jugar el papel de alcahuetes de gobiernos autoritarios? ¿Qué está haciendo la ONU ahora o estos organismos con la guerra? ¿Qué hicieron? ¿Qué hace? ¿En qué está convertida la ONU? ¿En un florero?